La Copa ¡Tajad de fondo que tu barra no haces! ¡Una millión dólar! ¡Ana rax! ¡Ana deil! ¡Aaú! 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 ¡Láquad fust! ¡Oh, no! ¡Láquad fust! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Mmm! ¡Sucra la que! ¡Ghorefe de un dólar! ¡Enítulo 1! ¡Hох direction! ¡Aaú! ¡Ghorefe de 1! ¡Malión de dólares! ¡Mifetaje! ¡Grofate! ¡Badar! ¡Aaah! 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 ¡E¡أاء! ¡Aaah! 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 ¡Ghahahahahaaa! ¡¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Yo! 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 ¡Yoo! ¡estershire! ¡¿Señor revive! ¡¿Suscríbete! ¡Mmm! ¡Ladies! ¡Mmm! ¡Ladies! ¡Sucرا لك! ¡Raya! ¡Hada jenóni! ¡Mmm! ¡Los dos dos! ¡Mmm! ¡Ghuru, Gubar! ¡Los dos! Oh, 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 oh. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Nadiella! ¡Fواكه طازجة! ¡Ew! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Oops! ¡Perfecto! ¿Estás bien? ¡Hasta la libre! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kun hanyera! ¡Urkud! ¡Auraqui! ¡Auraqui! ¡Aura! ¡Sinco! ¡Aura! ¡Aura! ¡Gamil! ¡Cáiii! ¡Increímos un juego! ¡Gamil! ¿Qué haces? ¡Ew! ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¡Esto es un malo! ¡Apid! Mización ¡Magadari ¡Nakos miami! ¡Nakos miami! ¡Gadari! ¡Nakos miami! ¡El nuestro objetivo será siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fكرة! ¿Más? ¡Evaver que no te quedó lalífas! ¡Oh, sí! ¡Gay! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Tوقفي! ¡Más! ¡Guárbukë no te quedó! ¡Ereed azúcar también! ¡Ah! ¡Eto! Eyy Aحتاج إلى حذاء weeeey شكرا لك توقفي Mulabesك ليست رائعة No ¡Aaaaaaah! ¡Aحتاج إلى بدلة! ¡Aحتاج إلى بدلة! ¡Hasنا! ¡Aaah! 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 ¡Tadaaa! ¡Tوقفي! ¡Mاذا الآن! ¡Tحتاجين إلى حلوة! ¡Tt byton! ¡Ma'رفona! ¡Aaah! ¡Euchibu' الحلوة! ¡Suscríbete al canal!